A todos ustedes, bajo el control de la marxiteca, ficha nueva. ¡Suscríbete al canal! 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 Cuidado si te quema porque esto está prendido en candela 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 Están pegados Están pegados Están pegados Cantero 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6 Y 6 son 8, 8 y 8 Dieciséis, dos, dos, cuatro, cuatro y dos, dos, seis Seis, dos, ocho y ocho, dieciséis La vi en aquel barrio se veía tan sensual Me empecé a enloquecer cuando vi su copo mover Esa chica estaba bomba Esa chica estaba bomba No sé qué debo hacer para su vista traer Qué huesta la quiero tener Esa chica estaba bomba Esa chica estaba bomba ¡Oye! París 6 Proyecto 1 Manuel Murillo, el DJ Uno, que no pare ninguno, ninguno Dos, nos movemos los dos, 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 tres, lo mismo pero al revés Respe, respe, cuatro, me voy a la parra un rato Tengo, tengo talentura, tengo tablosura 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 Pierdo el control, mi cuerpo se bañe en sudor Profesionalmente, somos Villanueva Música Merengue Hip Hop is my motto, jump up and down, brinca para arriba y para abajo Magic One es el hombre de la hora, Proyecto Uno gives you more of that stuff That's tough, no fluff, it's rough, enough Yo quiero bailar, yo quiero cantar, I wanna dance and sing like a star Sana, sana, culito de rana, today's a Puerto Rican y mañana Es una Dominicana, Americana o Cubana Dance, 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 and give me the chance, chance, chance Google meds, 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 and get in your pants, word up Brinca 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 La music's not stop Y aquí, otra vez Con la mano de la cintura sigan meneando Empujando peso con peso sigan meneando Empujando lo más que puedan sigan meneando Por la nota que tiene todo que dice En el burro que dice así Menealo un poquito Menealo suavecito Menealo un poquito Te quiero ver menealo suavecito Era en las cinco de la mañana Un seminarista, un obrero Con mil papeles de solvencia Que no le dan pa' ser sinceros Eran las siete en la mañana Y uno por uno al bajadero Pues cada cual tiene su presión Buscando vista para un sueño Ritmo que te hará mover tu cintura Que seguro te da sabrosura Sencillo, caliente y sabroso Mueve, mueve que yo te lo gozo Tropical, caliente y latino Vengi, ve que goza conmigo Esta fiesta con todos los pavos Come on, come on, come on, come on Vengi, es que nos son los que las sabes Vengi, es que nosgoramos 那個 man de rookiquiano Los pavos en caliente conmigo Abandelion, pavos en caliente Vengi, es que nosWนะคะ Vengi… Bê gewoca Vente papi, no me temas, te llevaré a mi una cena Donde tú brillarás como el puertalete, estoy esperando papi vente No me temas, ven conmigo sin miedo, a un sitio que sea lejos Quiero estar a solas contigo, vente papi, solo eso te pido Junto a mi la pasarás muy bien, te lo aseguro, debes creer Relaja tu cuerpo, ponte cómodo, debí solamente yo quiero todo Sonríe, deja atrás la locura, ven a mi para hacer una aventura Paso a paso, llegamos a la meta y así victorioso tendrás lo que sea Tu mirada me lleva al paraíso, en mi tú has hecho un hechizo ya No puedo controlarme, tu amor es a cualquier herida Hay tensiones y arientes que no se controlan, hogueras, te besos flotan de mis olas Vente bien y no te besarás, y junto a mi tu te vas a quedar Profesionalmente somos Villanueva Vente papi, vente papi, vente papi, vente papi Villanueva Vente papi, vente papi, vente papi, vente papi Vente papi Villanueva Per, 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 perfecta Manuel Murillo, colocándote la salsa romántica Me recordará, yo no me pierde, y me extrañará, al no me ver Que sentí en sus brazos, llena de desplazos, los detalles subidos, llena de desplazos Amor, no sé qué pasa en mí, que no sé qué me quedas sin ti Amor, si te vas a quedar, que no sé qué me quedas sin ti Cuando te muestras Villanueva Villanueva La tecnología Pe, 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 perfecta No sé si es mí, que parece algo genial Mi cuerpo está repleto de tus huellas, que hoy quiero complicar Porque otra vez te irás, dejándome engañado de tus besos Perdóname, porque de mejor manera, no te he dicho que te quiero Pero el tiempo y la distancia, me han ganado la batalla Perdóname, porque mil veces tus comidas te han fallado Se creyeron en las cuevas de otro cuerpo solitario Manuel Murillo, el Retro DJ Oye, me has enrojado un cunqueada Mira, nunca me vayas a invitar Preciso decir que no Cuando se tiene la albería Que el amor de los dos Y que una vez fue el profundo Y que una vez fue el profundo Cuando se tiene la albería Manos de cariño, ojos de tu ciudad Tantas cosas que necesito y de ti Por un manicurado, que eres igual a ti Te noto muy distraído Cuando distraído Cuando estás a mirar Cuando te he sabido Filla nueva La mejor innovación en tu sonido A nivel nacional Ya Te noto muy distraído Y que una vez fue el profundo Y que una vez fue el profundo Y que una vez fue el profundo Es una pena que tú seas así Que no te guste ser llevada por la buena El sonido profesional es Villanueva Tiemblo Cada vez que te miro a los ojos Tú sabes que tiemblo Cada vez que tu cuerpo se acerca A mi cuerpo yo tiemblo Porque sé que todo terminará En hacer el amor Tú haces Que de noche yo pierda la calma Y hasta la vergüenza Cada vez que yo siento tu aliento Tocar a mi puerta Y si al oído me dices Todas esas cosas que me hacen soñar Y cuando me haces caricias Caricias prohibidas Capaces de mover Montes y colinas Que encienden tu cuerpo Y casi sin ganas Traspostan tu alma A un mundo de cuentos Caricias que me hacen Olvidar el tiempo Y volar y volar Cual si fuera al viento Y estalla el volcán Que yo llevo por dentro Y sobre los rechos Descarto y silencio Fregnante El sonido aplastante E indestructible Villanueva Villanueva Aquí estamos tú y yo Con los labios hinchados De tanto besar y besar Del rango del amador Aquí estamos tú y yo Empapados del sudor Regresando de la fantasía Que produce hacer el amor Y tu olor Y tu olor Se apriere a mí Como la hierra Y después Todo me duele a ti Todo me duele a ti Mis manos, mis dedos Mi espalda, mi pecho y mi pelo Y en una nube Parece que duelo Para que todo me duele a ti Apóyame en tus senos Mi cuerpo cabalgando tu cuerpo Y aun cuando termino Te tengo Porque todo me duele a ti Porque todo me duele a ti Todo me duele a ti Mi espalda Mi pecho Mi pelo Al control de las mezclas Manuel Murillo Está junto a mí Él no está junto a mí Y no sé Si llorar O reír Ya no sé Si vivir o morir Es tan triste saber Que no está junto a mí Que no está junto a mí Que no está junto a mí Y no sé si llorar o reír Ya no sé si vivir o morir Esta tristeza fue Que no está junto a mí Ahora sé que el amor es soledad Ahora sé que el amor es libertad Y aprendí que el amor es entrega Pero es tarde ya Está junto a mí Está junto a mí El silencio que hubo en mí Ocultó lo bello que sentí Y el amor sin ti Está dentro de mí Frente a ustedes La maquinaria de luces y sonido de Villanueva ¿Qué, qué? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué ricura! ¡Sí! Si supieras las locuras que pienso yo Mirándote Cada cosa que me asusta Que invento yo Mirándote Cuando pasas y me ignoras Mis ojos te devoran sin pena Y en total Y yo tengo mi venganza así Mirando nada más Mirándote Puede correr mi mente A donde estás Mirándote Después de mi pasión acariciar Mirándote Y loco deseándote Yo puedo estar amándote En mis sueños lograndote Y todo así mirándote Si supieras que momentos vivo yo Mirándote La de besos y caricias que te doy Mirándote Tú que vas a ser diferente Y yo como un demente Soñando soy feliz Y hasta cuando pueda verte al fin Mirándome tú a mí Mirándote Mirándote Puede correr mi mente A donde estás Mirándote Después de mi pasión acariciar Mirándote Y loco deseándote Yo puedo estar amándote En mis sueños lograndote Y todo así mirándote Mirándote Puede correr mi mente A donde estás Mirándote Después de mi pasión acariciar Mirándote Y loco deseándote Yo puedo estar amándote En mis sueños lograndote Y todo así mirándote ¡Aye! Puede correr mi mente A donde estás Mirándote Corre mi mente Y te amo en mis sueños Pues contigo soy así Puede correr mi mente A donde estás Mirándote Si no te miro Me desespero Y sufro por ti mami Puede correr mi mente A donde estás Mirándote La de besos y caricias Que te doy Y todo así mirándote Villanueva Y es así mamita Mirándote Mirándote ¿Qué? Vas a sentir mi poder absoluto Villanueva Villanueva C Mirándote Mirándote . Gracias.